La primera cosa que vi que me llamó mucho la atención fue esta Parece que me he meado o otra cosa peor Lo he intentado poner 27 millones de veces No tengo ni p*** idea cómo se ponen las... Si tengo que recomendaros una cosa de este vídeo es esto Esa mancha ahí en la entrepierna ¿Por qué está en la entrepierna? O sea, parece una cosa... No voy a decirla en YouTube Me mandaron mi último gran descubrimiento beauty ¡Hey! Soy Diritua Hoy os traigo una especie de haul en colaboración con Jess Style Que ya sabéis que es una web que me encanta Y bueno, os voy a enseñar varias cosas Tanto ropa, que nunca había probado de esta web Como maquillaje, cosas en plan varias Random, skin care y tal Así que nada, si queréis verlo, quedaos por aquí También antes del vídeo recordaros que tengo Instagram Tengo dos, el de Diritua, que es mi Instagram principal Donde subo un poco de todo Y después tengo Tuas Makeup, donde subo mis looks de maquillaje Y también recordaros que tengo Patreon Donde me podéis apoyar desde un dólar al mes Estoy súper contenta hoy porque estoy grabando de pie No suelo grabar nunca de pie y siempre acabo con el culo Carpeta, me duele un montón la espalda y tal Y nada, estoy contenta porque estoy grabando de pie Porque como os voy a enseñar las cosillas y tal Y la ropa y tal, no me la he probado Bueno, la gran mayoría Y os voy a enseñar mientras me la pruebo Y hago primeras impresiones y tal Pues he dicho, mejor lo hago de pie y así más fácil Y también antes de empezar Recordaros que aunque sea una colaboración pagada Yo soy súper honesta en todo este tipo de cosas Si no, no lo haría directamente Y si algo no me gusta, lo voy a decir, ¿vale? Claramente Y ya que estamos hablando de ropa Vamos a empezar por ahí Lo primero que me cogí es una camisa Que es moradita, amarilla y rosa Que dije, para mi pelo Y que haría fantabulosa Encima tengo una mini falda de Verska Que tiene el mismo patrón Y dije, guau, quedaría súper guay Si son los mismos colores En plan, rollo dos piezas y tal Pero, ¡sorpresa! No coincide el color Estoy triste Porque el de Verska La falda es mucho más Menos saturada El color Y el de YesStyle es mucho más saturada Así que no me lo puedo poner junto Yo estoy muy triste Pero bueno En fin Así es como queda Es cortita, es cropto Y yo personalmente Suelo usar, por lo general Si quiero algo entallado Una S Y si quiero algo que no me vaya muy entallado En plan normal Una M Me cogí creo que la L De esta Y me va un poquito Tipo De que la espalda Chaval Si hago así Clac Me lo cargo ¿Vale? Así que tened en cuenta Que no subáis una talla Sino dos La tela No sé Se nota No me gusta No me gusta No es tela de camisa Como tal ¿Sabes? Parece tela como de Baño de cocina Algo así Entonces No me ha gustado del todo Los remates Tampoco están del todo bien Porque tienen como Cosas sin coser bien y tal Pero bueno A rasgos generales Me gusta la camisa La verdad No está mal Pero yo ya os digo Que para lo que vale Me parece que la calidad Es un poco Caca Pero bueno Es bonita al menos Además me da unos vibes De clules Que por eso lo cogí Porque es que yo soy Fan, fan, fan De clules Después me cogí otra camisa Que es totalmente diferente El rollo de la tela y tal Es como más satén Pero tampoco es tela, tela de camisas Que son raras Las camisas de este sitio Y bueno Esta sí que es más larguita A ver Voy a bajar Es más o menos Por el Debajo del culo Es un poquito más larga Por atrás Y bueno Es de dos colores Ya veis Y me pareció muy bonita En la página No tengo nada así parecido Y entonces Guay Y esto se puede atar Un poco más Está bonita Aunque la veo un poquito ancha No sé si es que se lleva así A lo mejor para llevarla En plan abierta También podría quedar chula Pero bueno Me gusta más la calidad De esta que de la anterior Pero creo que me gusta Como bonita Me gusta más la anterior Que esta Estoy aquí un poco así Supongo que también Porque no estoy acostumbrada A llevar este tipo de cosas Y las camisas Como tan anchas Creo No sé Entonces me siento Como un poco extraña Con ella Entonces me tengo que hacer Un poco a ella Pero bien O sea la calidad Está bastante mejor Que la anterior A esta le doy como un 8 La anterior le doy como un 6 O así un 5 5 y medio Después me cogí Una chaquetilla Para trabajar Principalmente Porque yo cuando no trabajo En Youtube Trabajo en una tienda Soy maquilladora Y tengo que ir de negro Vi esta chaquetilla Que llega Pues por la cintura Más o menos Y es como un poco anchita La manga es tipo así Y lo que me gustó de ella Es que para cerrar Venía con imperdibles Aún no se los he puesto Pero vienen aquí Voy a poner uno Mira aquí una bolsita Con todos ¿Veis? Es tipo así En plan para llevarla Abierta Pero no O sea como cerrada Solo con los imperdibles Porque a mí el rollo Imperdible Siempre me ha encantado Entonces en cuanto la vi Dije Buah me la tengo que coger Esta la verdad es que la tela Está muy bien Es punto Punto cerradito Y esta está muy bien La verdad Esta sí que me gusta mucho La calidad Así que esta sí os la recomiendo Después me cogí Estos cuellos Camisa Media camisa rara Parece un babero Más bien Para ponértelo Debajo de lo que tú quieras De sudaderas De alguna camiseta O así Y yo ya tenía unos Pero era solo el cuello en sí Entonces se movía No se veía el tema De los botoncitos y tal Y no me acababa de gustar Entonces vi estos Y dije Buah me los voy a coger Porque me parecen ideales Para que entendáis Es como si fuera un top De tirantes Y por el lado es así Queda con esta tira ¿Vale? Y me lo cogí tanto en blanco Como en negro Esto es la tela Tampoco me encanta Así que es más tela de camisa Pero de camisa Baratucha ¿Sabes? Parece tela de De sábana Algo así Y espero que no se me arruben tanto O sea aún no los he usado Y vinieron bastante arrugados Pegaré una planchada Y a ver Que no se arruben Mucho Porque si no va a ser Un rollo De planchar Así tan pequeño Y lo que menos me gusta Son los botones Porque tienen el dibujo este Y no me gusta nada Pero bueno Eso se puede cambiar Y ya está Al menos el que se ve Que será este Después me cogí una cosa Que me encantó en la web Y me llevé un chasco De la hostia cuando llegó Es un vestido ¿Vale? Lo voy a poner así por encima Porque es que no sé Ni cómo ponérmelo Tipo militar Tiene también Un imperdible ¿Vale? Lo es barro Yo es como una camisa Vais a estar viendo fotos De todas maneras Como una camisa Pero larga Pero Minifalda ¿Vale? Entonces Por una parte Venía esto Y aparte Tú te tenías que coger Como unas correas Que eran así ¿Vale? Es como para que quede Más entallado Lo he intentado poner 27 millones de veces No tengo ni puta idea Cómo se ponen las No sé Los cinturones estos raros De verdad que no sé Están mal hechos No lo cojáis Yo me llevé Un chasco enorme Encima la tela Me parece horrible Es tipo un poco La camisa blanca y negra Que os he enseñado Pero peor Encima es como que No sé No sé No me acaba de gustar También como que se arruga mucho Cogí una L Que sería como una M Aquí en España Y me la siento como muy Muy ancha Empieza muy abajo El vestido No sé No me ha gustado Nada Este de verdad que no me ha gustado Era lo que más ilusión me hacía Y me llevo un chasco enorme Pero bueno Es lo que hay Y lo peor de todo esto Es que La ropa en YesStyle No es que sea barata ¿Sabes? Es como Vale Si me hubiera costado el vestido 5 euros O bueno Pero es que no sé si costó todo Con los cinturones y tal Unos 30 euros O algo así Que es un precio De una tienda normal ¿Sabes? Entonces no sé Como que me esperaba otra calidad ¿Sabes? Y no sé No sé Estoy bastante triste Después me cogí estos vaqueros Que me parecían bastante guays Aunque son bastante anchos No llegan a ser de campana Pero son bastante anchitos Y me molaba mucho el diseño Me parecía original Lo único que no me gusta nada es Esa mancha ahí en la entrepierna ¿Por qué está en la entrepierna? O sea parece una cosa No voy a decirlo en Youtube Porque me tiran el vídeo Pero ya sabéis a qué me refiero ¿Vale? Y no 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 me gusta esto Aunque la calidad Está súper bien Por cierto En la foto No salía la mancha esta ahí Y después Me he fijado en comentarios Y gente que ha hecho reseñas Del pantalón y tal Y todo el mundo lo tenía ahí Y es como ¿Por qué no lo he mirado antes tío? Me los voy a poner Y así los veis puestos Vale Me quedan como un guante Eso me encanta Son ultra mega altos ¿Vale? O sea Mi cintura está aquí Mi cadera está aquí ¿Vale? O sea Creo que son los pantalones más altos Que tengo Y eso que yo soy de pantalones altos O sea Siempre me dicen que soy Steve Urkel Porque llevo las cosas muy muy altas Eso Pero para que tengáis en cuenta Que son bastante altos Y lo que no me encanta Es que la cremallera No llegue hasta un poco más abajo Se me hace rara que pare aquí ¿Sabes? Porque acabas aquí el pantalón Entonces Es como que queda la mitad Entonces no me gusta eso Pero aparte de eso Me molan O sea Como un guante me quedan Para que me tengáis de referencia Yo suelo usar una 38 Entonces eso De aquí Me han ido un poquito estrechos Que ha sido en plan de Voy a tirar 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 Parece que lo voy a romper ¿Vale? Aparte de eso Guay Me los noto un pelín anchos de atrás Pero bueno Esto con un cinturón ya está No hay mayor problema Y lo que no me encanta es Esto Que son bastante acampanados Entonces yo no soy para nada de campanas Nunca me han gustado Ya lo sabía yo Porque en la página ya sabía Que eran anchitos Pero bueno Lo más seguro es que Me haga shorts y ya está Y bueno Lo que menos me gusta es esto Es que no No puedo parar de verlo Parece que me meao O otra cosa peor Pero bueno En fin También deciros Estoy un poquito más hinchada Porque tengo la señora regla Entonces eso Pero la verdad es que La talla Perfecta Maravillosa We approve Este es un 9 de 10 Yo creo Muy guay Me gusta mucho Y ya por último De ropa Me cogí esta falda De tablas Vale Es bastante corta Pero una cosa que me gusta mucho De las páginas de ropa asiáticas Es que Que siempre vienen con El pantaloncito Entonces por mucho que sea muy muy corta El pantalón es exactamente igual de corto O sea Vale La calidad Bueno No está mal No es la mejor calidad que he visto en mi vida Pero no está mal Lo que menos me gusta de esto Que hace aquí una doblez rarísima A ver si la veis ¿Ves? Se queda como duro aquí Entonces Queda rarísimo O sea Y no puedes Quitarla Es como que está De dentro Es como que de dentro Está cosido raro Entonces queda Rara Que rabia eh Mira Tengo una muy parecida De Bershka Y lo que me gustaba de esta Era el tema del pantalón Pero Si queda con esa doblez Rara No creo que me la vaya a poner Y es que no es solo por delante Es por detrás También Creo que ahí lo veréis bien Con la luz ¿Veis? ¿Cómo queda Esto? Jo Se la ha cargado totalmente esto Pero bueno No la recomiendo No la cojáis Porque bueno Si no os molesta esto Vale Pero A mí esto me molesta mucho Y no creo que me la ponga Por eso mismo ¡Qué pena! Así que si me preguntáis Si recomiendo YesStyle Como para comprar ropa Mi respuesta es No Por la experiencia que he tenido Esta vez Porque es solo de una compra La verdad es que No he tenido muy buena experiencia Yo voy a seguir pidiendo cosas Para así ver si vale la pena Y es que yo he tenido mala suerte Con estas dos prendas Es que Me queda muy fría ¿Sabes? No sé Tiene pinta todo muy guay Pero después te llega y es como No sé Me queda un poco así Comentaros también antes de seguir Que aquí hay cosas Que me han mandado Y también cosas que he comprado yo Así que Vale Ahora vamos a pasar a Skincare Y tengo bastantes cosillas Para enseñaros Tanto que me han mandado Como que yo me he comprado La primera es esto Que en cuanto me llegó O sea Es un lote que me mandaron ellos Que yo sabía lo que venía Pero no había mirado mucho De que se trataba las cosas Y en cuanto lo vi Me recordó mucho A la caja de sombreros De Lara Jean No sé si habéis visto O leído a todos los chicos De los que me enamoré Pero me recordó mucho No sé Y es como de terciopelo Y dentro me venían Un mogollón de cosas Relacionadas con Sobre todo Tema Ojeras Ojos y tal La primera cosa que vi Que me llamó mucho la atención Fue esta Rarísimo Porque es una especie de Mascarilla para los ojos Que da calor Y claro Venía todo esto Creo que es coreano Y yo plan A ver Esto que es Como funciona Que es O sea No entiendo nada Y nada Me entré en la web Y miré Y tiene muy buena pinta Aún no lo he probado Porque no he parado Y esto es para En plan Un día spa Y lo quiero probar con Yayone Seguidme por Instagram Porque en las historias Os explicaré a ver qué tal Porque me pareció súper curioso Nunca había visto nada así La verdad Después me mandaron Pues del mismo tipo De mascarilla así De calor Esta Vale Que tienen como dibujos Que se llaman Daily eye mask De la marca Steam Base Que tampoco he probado La verdad Lo único malo De todas estas cosas Es que vienen todo en coreano Entonces tienes que estar mirando Siempre en la web A veces vienen en inglés Mira aquí por ejemplo Si que pone Como usarla Y lo pone en inglés Pero eso Y me mandaron varias Tengo que probarlo La verdad Después mandaron dos tipos De parches de esos de hidrogel Para tema de la ojera Y bueno Ya sabéis que en Asia Se lo suelen poner Pues la frente En el cuello Y tal Y se suele usar mucho allí He probado este Que es de la marca Haymish Que me hace muchísima gracia Porque tengo un amigo Que se llama Haymish O sea Igual Pero en vez de la E La A Y en cuanto lo veis Dije No sé Me acordé de él Estas ya las he probado Son de agua de rosas Y la verdad es que Me han gustado bastante Encima son súper chulas Porque tienen purpurina Estas las suelo usar bastante Y también me las pongo En diferentes sitios Donde pues necesite Un poco más de hidratación Y tal Pero principalmente Es para las ojeras Pero yo me las suelo poner También aquí En la frente No sé Y esta es de ácido hialurónico Y colágeno No las he probado aún Porque no iba a abrir las dos Si tengo una abierta Después me mandaron Este contorno de ojos Que flipé con la presentación Es el Black Tea Time Reverse Eye Cream De la marca Pyunkang Yul Y flipé Con la presentación Por lo que miré Es bastante carito Pero mirad Que cosa más bonita Viene así Como en una lata Y abres Y está ahí la crema Flipo O sea Me quedé Loquísima Y después la crema En sí Las letras Son como holográficas No se va a ver en cámara Pero dije Ay que bonito todo Y por lo que he visto Tiene muy buenas críticas Y dicen que está muy bien Así que tengo ganas De probarla Pero aún no la he empezado Porque primero tengo que acabar La que estoy usando Que ya sabéis Que con este tipo de productos Si no la os abrís Pues no se caducan Pero si los abrís Y estáis usando Tres a la vez Es que What's the point Es que al final Se os va a poner malo todo Me mandaron dos contornos más Uno que es el de Milky Dress Que es el Wrinkle and Whitening Eye Cream Que lo tengo sin abrir Pero este yo lo usé en su día Lo compré hace bastante tiempo Viene también en este tipo de tubito Y a ver Es que no os puedo decir mucho Sobre tema ojera Porque yo es que no sufro De tema de ojera Entonces Yo cualquier cosa Me la pongo más para prevenir Que para curar nada Y este lo compré en su día Porque estaba muy bien de precio Y tenía muy buenas críticas Y a mí me hizo la función La verdad Y después de la marca Scenic Creo que se llama Snail Matrix Eye Cream Me gusta mucho el tema De la baba de caracol Porque regenera muy bien Este es súper grande Vienen 30 mililitros Que es lo que suele venir En las cremas Eso es lo que me gusta mucho Del skincare coreano Que suele venir más mililitros En los productos Y son más baratos Que los de occidente Y eso me encanta Después también me enviaron De la marca Dear Klairs El Fundamental Eye Awakening Gel Es un gel también Para el contorno No tengo ni idea Este sí que no lo he mirado Para qué es Pero pone que es hidratación profunda Tiene té oriental Refrescante Y vegano Y también me enviaron Un jabón Para la doble limpieza De la marca Face Shop Y es el Rice Water Bright Y es eso de agua De arroz Tampoco lo he probado Ya habéis visto Que está precintado Porque estoy usando también otro Que no le va a abrir Pero a ver qué tal Yo mientras no me deje reseca la cara Porque cuando te dejan en plan Súper tirante la cara Son los que no me gustan A mí me gustan los que quedan hidratadas Tengo pendiente Haceros el vídeo Del skincare de día Que lo sé Lo sé Lo sé Tengo que hacer Pero que no Que no he tenido tiempo Y a lo mejor en el vídeo De la rutina de skincare de día Estoy usando alguno Y os hablo también de ellos Pero ya os digo Seguidme en Instagram Porque lo más seguro Es que os comenté por ahí Qué tal van Sobre todo los del calor O sea Me tienen súper intrigada Y siguiendo con el skincare Ahora os voy a hablar De cosas que he comprado yo Y que ya estoy usando Entonces sí que os puedo dar Una opinión más Fundamentada ¿Vale? Este es el Clean It Zero El bálsamo desmaquillante Que es en aceite Como ya sabéis Yo usaba el de aromática Pero por lo que vi Tiene un componente Que es plástico Y como que contamina el mar Y tal Y daban como que la optativa Era este Y me va muy bien Sinceramente me gusta Un poco más el de aromática Por el tema del olor Porque huele como más a cítrico Yo soy más de ese tipo de olores Y este huele como a piruleta O sea Si os gustan Olores súper dulces y tal Esto os va a gustar No es algo súper excesivo Porque yo soy súper Ciquismiques con los olores Y lo aguanto Pero sí que tiene Cierto olor a piruleta Este es el segundo bote Que uso ya Y desmaquilla súper bien Lo que no desmaquilla Este más waterproof Porque no lo desmaquilla Ningún aceite Hasta de los que yo he probado Al menos Y eso sí que me lo tengo que quitar Siempre con un bifásico Pero para todo lo demás Y para hacer la doble limpieza Aunque no vayas maquillada Es muy guay Va muy bien Está bien de precio Y viene bastante Creo que venían como 150 mililitros O algo así Después tengo dos serums Que estoy utilizando ahora mismo Este es el Snail Truecica Miracle Repair Serum De la marca Sun by Me Nunca había probado nada De esta marca Este serum es también De baba de caracol Y como ahora tengo mucho problema Del mascne y tal Que tengo granitos Me está saliendo hiperpigmentación Por los granitos y tal Y bueno Heridas de la razoadura De la mascarilla y tal Pues me está yendo bien Pues para regenerar un poquito La piel y para hidratar Y después tengo De la misma marca De Sun by Me Este que tiene ácidos Tiene AHA BHA y PHA Dice que es el 30 days miracle serum El serum milagroso De 30 días Que dicen que si lo usas En plan todos los días Que la piel te va a cambiar Porque claro al final Tiene exfoliantes Los serums Se puede usar a diario Es lo que está guay Yo lo uso por la noche Llevo muy poquito usando Y lo que me parece Súper curioso Es que la textura Que es como Súper líquida Queda un poco como Aceitosa en la piel Huele como a limón Y es verde el líquido No sé Nunca había visto un serum así Es muy raro Pero bueno De momento No me ha dado Ningún tipo de reacción Y así Yo tengo la piel Un poquito sensible Y no me ha dado nada raro Así que guay Y ya por último De Skincare De la marca Jumiso Que tampoco había probado nunca Tengo la crema Have a Good Cream También es de Bava de caracol Y centella asiática Que me encanta Es un ingrediente Que adoro Y nada Esta sí que llevo Bastante tiempo usándola Y me está gustando mucho No me deja la piel Ni muy pastosa Ni demasiado reseca Es algo bastante intermedio Tiene una textura Entre gel y crema Es muy raro Y te deja la piel Como fresquita Está como mentolada Es muy raro Pero la verdad es que De momento me está gustando Bastante Y también había visto Muy buenas reseñas de ella Por eso la cogí Y eso es todo Del skin care Ya sabéis que YesStyle es mi web de referencia Para el tema skin care Yo desde que empecé a hacer El tema de los 10 pasos coreanos Que hace ya Hace 3 años Este año Empecé con YesStyle Los compraba siempre ahí Aunque tarda un poquito Porque mi amiga Alba Que sé que veo en mis vídeos Así que un besito Alba Me la recomendó Fue ella la que en plan Me empezó ahí en plan La rutina de 10 pasos Y bueno Me la recomendó Y desde entonces Siempre he comprado ahí Así que para mí Es súper guay Que colaboren conmigo La verdad Porque es que Me dejaba mis dineros Yo ahí ¿Sabes? Entonces La verdad es que Muy guay Y ahora vamos a pasar Al tema maquillaje Que había probado Muy poca cosa Creo que solo tengo Una cushion De la marca Peach C Que amo O sea Llevo ahora un poquito De esa cushion Me encanta Es de mis bases favoritas Ever O sea Yo soy muy de Eso Piel como muy transparente Que se te vean Como tus pequitas y tal Y me encanta Piel súper radiante ¿Sabes? En cámara no se aprecia mucho Pero yo soy así En plan de Súper natural Y la piel en sí Y también estaba pensando Hacer un vídeo De probando O incluso maquillándome En plan Como se maquillan En Corea O en Asia Con productos De Corea En plan De esta web No sé que os parece la idea Me parece bastante guay Así que cogí Algunas cosillas Para probar Que aún no he probado Pero las quiero probar En el vídeo Voy a enseñaros Lo primero es Este colorete De la marca 3CE No sé cómo se pronuncia Pero esta marca Es súper famosa Mucha gente ha hablado de ella Y dicen que es muy buena Es un colorete en cushion O sea Muy rara Nunca he probado algo así Viene aquí Sigue la esponjita Y después vamos a abrir Viene ahí el colorete Y con la esponjita Coges Y a ver Vamos a ver Ay Me encanta Es un color como Muy sutil Y tanto es tan sutil Chaval Que en cámara se lo come A ver Es que la cámara se come Bastante el color Pero es un color A ver si me alejo un poco Como melocotón Se siente como fresquita La piel Y sí Tiene muy buena pinta La verdad Nunca he probado nada así Tenía muchas ganas Y encima me encantan Los coloretes así como Melocotón Así que nada A ver Ya lo probaré en el vídeo Me cogí también más coloretes Tienen este formato Como de tinte Este me parece como una laca de uñas Creo que este va a ser como más denso Y este más líquido Me recuerda a los tintes de Benefit este Vamos a ver Ya os digo Es que no he probado nada Y sí Es que es como un aplicador de uñas Sí es como más acuoso Pero tiene un poquito más De saturación Que el del Cushion Esto para llevarlo Cuando no llevas más de maquillaje Ni nada Queda súper bonito El color es similar al del Cushion Y queda también como muy Radiante Me gusta Me gusta Nunca había probado un tinte De mejillas Súper raro Creo que la marca es Apiu Juicy Punk Y el tono es CR01 Peach Y después tengo este De la marca Etude House Y el tono es El 01 creo De todas maneras Os voy a dejar los links a todo En la tardes Y este parece bastante más oscuro El aplicador es como de un gloss Es bastante más Tirando a fresa Digamos Huele súper bien Huele a chuche Nadie lo difuminas Ya no se ve tan potente Pero más Mucho más rosita Que los otros Está guay Lo que me gusta de los tintes Es eso Que no se mueven Y creo que van a quedar Muy chulos también Para los labios Buah mira Este tiño un montón Voy a ir con el dedo rosa Ahora por la vida Después en la caja esta Que parecía Para sombreros Me mandaron Mi último Gran descubrimiento Beauty Amo O sea Vosotros me imagináis Yo abro la caja Y me encuentro esto Y yo What the fuck O sea Podéis ver el pack Allí en el que lo vi Y me quedé en plan Parece del Klairs Tío Parece del bazar Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Me hizo muchísima gracia Es una marca japonesa Que se llama Kiss Me Y esto es su máscara De pestañas waterproof Que por lo que se ve Es súper famosa Pero súper famosa El packaging en sí Este es el packaging Y ya os digo Es que parece Del bazar total Pero Empecé a ver Mazo buenas críticas La probé Y flipé Tiene así la varita Como un poquito curvada Ya sabéis que mis pestañas Son súper rectas Y aunque las rices Y me pongo una máscara Que no es waterproof Se me caen Es increíble Se me quedan Súper levantadas Todo el día Dura súper bien No hace copitos Lo único que no me encanta Es que la fórmula Es súper líquida Pero bueno Supongo que hasta que se asiente Pero me encanta O sea Es una pasada Te deja las pestañas Súper separadas Súper largas Lo único es que no da Muchísimo volumen Pero bueno Yo creo que si lo pruebo Con una prebase de pestañas Y después esto Puede quedar muy guay Pero me quedé flipando De verdad Es una pasada De verdad Os lo recomiendo mucho Si tengo que recomendaros Una cosa de este vídeo Es esto Increíble Es mi nueva máscara favorita Es que la amo Adoro Adoro Por favor Es increíble He hecho fan Hasta mis compañeras Del curro Y ahora está Sin stock No sé si ahora Que estéis viendo el vídeo Estará en stock Pero están en plan Por favor Que la quiero comprar Estamos todas flipando Os lo juro O sea Increíble esta máscara Recomendedísima Comprada Encima vale Creo que 10 euros O 11 Increíble Yo estoy enamoradísima Siguiendo con el tema Del maquillaje Me cogí dos sets De brochas Este es uno Y este es otro Son brochas Para hacer nail art Vale O sea es para las uñas Pero a mí Para hacer detalles En los ojos Hacer eyeliner gráficos Y como para hacer cosas Como más precisas Me gusta mucho Ese tipo de brochas Las primeras que me cogí Fueron estas Que bueno Vienen con el capuchón Que como veis Tienen como diferentes grosores Diferentes longitudes Y tal Está muy guay Y después me cogí este set Que tiene varias cosillas Y estaba muy bien de precio La verdad Tienen así como de abanico Para hacer como cosas Más artísticas Tipo así con un aquacolor O algo así Me parece muy guay Tiene biseladas súper pequeñas Que como veis Ya la he usado Pero mira Súper fina Súper pequeñita Me encanta Y bueno Diferentes tipos de brochas Y bueno Un poquito de todo así Para hacer detalles Sobre todo Ya sabéis que soy súper fan De los eyeliners gráficos Y las temas Como súper de detallito Entonces no tenía mucho material Para hacer ese tipo de cosas Y me los cogí Encima el set No era muy caro Ninguno de los dos Os recomiendo muchísimo Que este tipo de brochas En plan de eyeliner y tal Os las cojáis En este tipo de sitios Porque son mucho más baratas Que cogeros una brocha En una tienda de maquillaje Que os va a costar muchísimo Y estas salen muchísimo más baratas E incluso si os cogierais Brochas en plan de pintar También sirven Para este tipo de cosas Y nada Estas las recomiendo mucho La verdad Las que he probado Me han gustado mucho 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 Aunque sean para uñas La podéis usar como queráis ¿Vale? Después me cogí también Unos pendientes Son estos Que venían el par de pendientes Pero yo como este Esta oreja la tengo dilatada Pues lo llevo solo aquí Como ya os he dicho Soy súper fan de los imperdibles Le pongo imperdibles a todo Me encanta todo lo que tenga imperdibles Entonces Porque yo siempre he sido De ponerme los imperdibles Sin más del bazar Y punto Pero no creo que sea lo mejor Para la oreja Y además de que pinchan Este no pincha Tiene la parte donde pinchan Los imperdibles normal recta Entonces eso Me gusta un montón Es muy cómodo Si no tenéis dilata También la podéis poner los dos Y está muy guay La verdad es que Yo lo llevo todos los días Y me encanta Y así de cosas random Me cogí algunas cositas Como Mirad que cosa más linda Es un marca páginas De un gatito Que está durmiendo Encima de un libro Lo amo Es que lo vi Y me recordó tanto a mi Winnie Que dije Lo tengo que coger Es súper lindo Y es como de acero Así blandito Y ya por último De chuminadas Me cogí como pegatinas Para el bullet y tal Como en tonos así Lilas Verdes Rosas Pero como muted En plan Bastante grisáceos Y nada Para eso Para la agenda El bullet Y para hacer ese tipo de cositas Porque no tenía Ningunas pegatinas así de redondita Y para apuntar cosas ahí dentro Y tal No sé Me parecieron chulas Y las cogí Porque también en estos sitios Salen súper bien de precio Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Si os ha gustado Por favor Dejadmelo en los comentarios Y así lo sé Para futuros vídeos Y para seguir haciendo más cosillas Porque suelo colaborar mucho Con Jess Style Y podemos hacer otro Solo exclusivo Por ejemplo De ropa O el que os he dicho En plan probando maquillaje asiático Y tal Dejadme todo lo que queráis En los comentarios También recordaros Que tenéis todos los links En la TARDIS Por si queréis comprar cualquier cosa Y si os ha ahí Antojado Lo tenéis todo ahí Para ver también Los precios y tal También os voy a dejar Las tallas que yo uso Y tal Ahí abajo Y antes de acabar el vídeo Os recuerdo que Donde más activa estoy Es en Instagram Así que Si podéis seguirme por ahí Porque me apoyaríais un montón Y también tengo Patreon Donde subo contenido exclusivo A partir de un dólar Y me apoyaríais también Muchísimo Si podéis apuntaros a mi Patreon Y nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!